Traía tus ojos lejanos El color de los mares del sur de tu voz Llegaste estrellando tu alma Como una ronriente de amor y pasión Viniste como una gaviota Que errando su vuelo del mar se alejó Y que en las montañas del tiempo Detuvo su vuelo trayendo el amor Fuimos uno estrechando el momento Que escapaba de nosotros dos Y errando emprendiz de tu vuelo Dejando en mis manos esta dulce canción Música Veniste como una gaviota Que errando su vuelo del mar se alejó Música 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 Fuimos uno estrechando el momento Que escapaba de nosotros dos Y errando emprendiz de tu vuelo Dejando en mis manos esta dulce canción Música 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 Música